Cuando empezó a entrar el agua por abajo, yo ya nada más me levanté, saqué a mi sobrinita y logré subirla hasta la azotea. Y ya cuando llegamos a la azotea, pues ya todo fue un río. Todo, todo, todo lo que es la calle, así, inundada. Es la colonia Flor de Batavia, ubicado entre Lomas de San Miguel y Totimihuacán. Ahí, alrededor de 40 familias padecen los estragos de la tormenta. Salas, refrigeradores, colchones, cobijas, ropa y demás artículos del hogar se echaron a perder. Y es que el agua alcanzó más de 1.50 metros. ¿Qué pasó? Pues nomás llovió y se desbordó el río, no sabemos cómo se llama el río. Es uno de los afluentes de la Aziseca. Familias que llevan viviendo más de 15 años en este lugar nunca habían sufrido una inundación, por lo que solicitan apoyo a las autoridades para recibir despensas o muebles que les ayuden a superar este trago amargo. En la misma zona, el puente que conecta la comunidad del barrio de San Miguel con Chetla y con el centro de San Francisco Totimihuacán desapareció tras la crecida del río Aziseca, la cual dañó parte de la estructura. Y es que la lluvia que azotó la noche del jueves a Puebla capital y la zona limítrofe con Amozoc tuvo 36% más agua de la que normalmente cae durante una tormenta en la ciudad, lo que causó afectaciones en distintos puntos. Además, colapsó Bardas en la primaria Ignacio Romero Vargas y la técnica 141 de la colonia Encinar, primera sección y una más en el perímetro de Flor del Bosque. En las colonias como Casablanca, Lomas Flor del Bosque, Clavijero, El Salvador y Amaluquilla, entre otras de la zona oriente de la capital, el agua alcanzó hasta los 50 centímetros. Incluso en Totimihuacán, dos vehículos fueron arrastrados por la corriente del río sin que hubiera lesionados. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Organización Editorial Mexicana.